A continuación vamos a conocer algunos de los argumentos de los terraplanistas. Si la Tierra mide 12.742 kilómetros de diámetro, significa que a 15 kilómetros de altura se tendría que ver la curvatura de la Tierra. En los últimos años se han enviado globos aerostáticos y cámaras de video hasta una altitud de 40 kilómetros y se sigue apreciando un horizonte totalmente recto. Si se hace la trigonometría esférica a esa altura debería verse una curvatura enorme, pero no es así. Muchas fotos que hay tomadas desde las alturas son realizadas con un tipo de lente llamado ojo de pez que curva la imagen, por esa razón pueden confundir al espectador. También, tal y como han afirmado constructores de tranvías de largo recorrido, o los constructores del canal de Suez, el de Panamá, o el proyecto de transferencia de agua de sur a norte de China, nunca se tiene en cuenta la curvatura de la Tierra a la hora de planificar sus megastructuras. Si no necesitan medirlo es, según estos teóricos, porque la curvatura realmente no existe. Se han hecho muchas pruebas para ver a largas distancias con telescopios y se logran divisar lugares, objetos o costas que sería imposible ver si la Tierra fuera curva. No desaparecen porque se pierdan en el horizonte, sino porque no los alcanzamos a ver. Otro de los argumentos de los terraplanistas es que no existen imágenes reales o completas de la Tierra. Todas están compuestas y creadas en computadora. Por eso se preguntan, si la NASA mandó hombres a la Luna y ha puesto gran cantidad de satélites y naves en órbita, ¿por qué no hay una sola foto real? En las supuestas imágenes de la Tierra llamadas Blue Marble, se pueden observar inconsistencias e incluso grandes diferencias entre cada una. No coinciden en colores, ni en la disposición, ni el tamaño de los continentes. Estas son las imágenes generadas por la NASA en 2001 y 2002. Mira los detalles de estas nubes, perfectamente duplicadas. La agencia espacial acepta que estas imágenes son composiciones creadas por artistas digitales basándose en satélites, científicos y visualizadores. ¿No sería más fácil simplemente tomar una fotografía desde alguno de sus satélites? Los satélites que supuestamente mandan en realidad no entran en órbita. Cuando se lanzan, se pierden a la distancia y después, curiosamente, ponen una imagen digital donde aparentemente ya está flotando el satélite en el espacio. Los satélites en realidad se lanzan en globos aerostáticos, dicen los terraplanistas. Todas las agencias aeroespaciales están bajo su previsión de la NASA. Estas imágenes son de un satélite encontrado en una comunidad del municipio de Comondú, Baja California Sur, el día 4 de marzo de 2019. Se puede ver cómo el satélite cayó, pero aún está completo y al fondo se aprece el globo de helio tirado. Muchos pensarán que existe el GPS y que funciona por satélites orbitando en el espacio. La respuesta es no. Significa Global Positioning System y es todo un sistema de telecomunicaciones que funciona principalmente por ondas de radio y existía desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, todos los aeropuertos y aviones se localizan gracias a los radares, no por satélites. También son usados los radares meteorológicos para pronosticar el clima, no con satélites. Lo que pensamos que es procesamiento de imágenes satelitales como las de Google Earth, en realidad son producidas con sistema de Get Mapping y AeroGrid, que son tomadas desde las alturas por aviones y de forma terrestre. Hay varias empresas que se dedican a tomar este tipo de imágenes de ciudades y lugares, una de las más grandes a nivel comerciales de Excel Imagine. Hoy en día las telecomunicaciones están conectadas por cables que cruzan los océanos, antenas, barcos, radares, telepuertos terrestres y satélites en globos. Los telescopios espaciales, al igual que los satélites, son construidos pero no están en órbita. Los datos e imágenes presentadas a la comunidad científica y civil son realizados por computadora, con datos de varios sistemas terrestres y aéreos como el avión Sofía de la NASA. La Tierra no se mueve en absoluto. Si la Tierra estuviera girando hacia el este a 1670 kilómetros por hora, los aviones o los helicópteros, solo con elevarse verticalmente y esperar un poco en las alturas, al bajar ya estarían en otro lado por el movimiento de la Tierra. Existe una ilusión óptica que hace que las nubes más lejanas se vean como si estuvieran más abajo en una especie de cielo curvado o como el Sol cuando sale o se une en el horizonte, pero no es así. A esto se le llama fatamorgana o variación en el índice de refracción. El efecto de barco hundido es causado también por refracción. En realidad lo que se denomina gravedad es densidad y flotabilidad sobre materia. Si la gravedad se atribuye a ser una fuerza tan grande como para mantener los océanos pegados a la superficie de una esfera que gira a una velocidad de 1670 kilómetros por hora, ¿por qué entonces no se pegan a la superficie los aviones, las mariposas o los pájaros? ¿Por qué pueden moverse libremente? No hay manera de curvar el agua y demostrar que se puede quedar adherida a la pared de un contenedor. La ciencia oficial nos hace creer que los océanos, que pesan millones de toneladas, están adheridos a una esfera, que además se mueve. Entonces, según los terraplanistas, ¿cómo se ve la Tierra? Antártida. Tiene forma de un disco con el polo norte en el centro y la Antártida como una pared alrededor del borde. En este modelo, la circunnavegación se realiza moviéndose en un gran círculo alrededor del polo norte. La Tierra está rodeada por una pared de hielo que retiene los océanos. Esta pared de hielo es lo que los exploradores han llamado Antártida. Nadie ha reclamado nunca la Antártida. ¿Conocen algún tratado que haya durado tanto tiempo entre naciones industrializadas? Nadie ha estado muy lejos del muro de hielo y ha regresado para contar su viaje. ¿Cómo explican los ciclos día y noche y las estaciones los terraplanistas? El sol se mueve en círculos alrededor del polo norte. Cuando pasa arriba es de día, cuando no, es de noche. La luz del sol se limita a un área y su luz actúa como un foco sobre la Tierra. Cuando el sol está más alejado del polo norte, es invierno en el eniplano norte y verano en el sur, como se ve en esta imagen. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Es la Tierra un globo como nos han explicado toda la vida? ¿O realmente es plana? Deja tu comentario.